Hola, buen día Diego, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que es una buena oportunidad para buscar el lado positivo a toda esta situación y aprovechar el momento para juntarnos en familia, para cocinar, para tratar de recuperar la comensalidad, el encontrarse en el momento del almuerzo, de la preparación. Y bueno, más que nada hacer recomendaciones en cuanto a lo nutricional, consumo de verduras, frutas, carnes, lácteos, cereales, bueno, los consejos de siempre, digamos. Bien, bien. Algo que pueda también hacer un adolescente, un joven, ya que está en casa mirando esto. Bueno. ¿Qué es lo más práctico? Lo más práctico, bueno, desde mi punto de vista sería la verdura, que lleva simplemente el lavado, y una preparación simple, puede ser sin cocinarla, que pueden ser las ensaladas crudas y después cocidas, bueno, que llevan un poco más de elaboración y de tiempo, que ahora tenemos un poco más de tiempo, entonces aprovechar toda esta situación para elaborar productos muy buenos, artesanales y de buena calidad nutricional. Bien. ¿Qué más? También, bueno, no olvidarse de las pastas, también, y bueno, enfocarse en eso, elaborar comidas caseras y tratar de recuperar, y eso ayuda, digamos, a que tenga, aumentar el sistema inmune, que también es muy importante, a través del consumo de frutas, verduras, agua, también, no olvidarse de hidratarse. Y bueno, también, bueno, ya que el clima por ahí lo permite, realizar sopas, que también es una buena opción, para el consumo de verduras, y bueno, eso. Bien, bien. En las consultas, Andrea, tenés un teléfono para que la gente te pueda llamar, te pueda escribir, pueda sugerirte, solicitar también algún tipo de encuentro. Sí, bueno, 358-484-2323, ese es mi teléfono, y ahí podemos hacer la consulta. Bien, los que están en casa hoy son los adolescentes y los jóvenes, a ellos también, ¿no? Por ahí, hablarles, como lo hicimos en el principio del video, de ir adelantando el almuerzo, ¿no? Porque por ahí el papi y la mami están trabajando, ir adelantando en este sentido. Claro, también se le pueden dejar indicaciones, por ejemplo, no sé, poner el agua, hervir, lavar las verduras, dejarla allá, todo lo que lleva el proceso previo, digamos, a la elaboración, poner la mesa, que también forma parte, digamos, de la comensalidad, y bueno, aprovechar, más que nada eso. Siempre dicen que comer sano o cuidarse es más caro que no hacerlo. ¿Es así ese mito? No, yo creo que no. El comer sano, hoy en día, realmente, o sea, en comparación con los productos que no son de buena calidad, creo que conviene comer sano, porque después, a futuro, uno invierte más, digamos, en lo que no es saludable. ¿Qué tenemos acá? ¿Planillas, controles, nombres? ¿Estás a cargo también de lo que es el alimento, el control de PICOR, no? Sí, así es. Estamos controlando, bueno, que los niños, que todos los beneficiarios del PICOR reciban en tiempo y forma la ración de comida que solicitaron. Bien. ¿Algún para contar? No, nada más. Bien, gracias, Andrea. Gracias a vos.